vale los test de travis a mí por favor a veces no lo veo vale mierda me levanta pero no perdí un gol pero no son bancos pero no tienen gol joder el pago ese bueno parado que casi se sale tío cariño te amo míralo, míralo, mira que casi me lo saca cariño, que le ha dado más coraje te lo digo yo oh, estoy seguro voy estás chometo en el juego hola pensé que le daba, hola cuidado eh uy se me ha ido uy 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 hola Que a veces fallan una chorrada. ¡Vamos! ¡Asistencia buena! Hacen cosas de pro y luego fallan, ¿sabes? ¡Ton cool! ¡Wii! ¡Ton cool! ¡Wii! ¡Ton cool! ¡Wii! Voy yo. ¡Wii! ¡Vamos! ¡Asistencia buena! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Más tú. No sale un pato. Uy, mierda. Hola Uno se ha ido Uno se ha ido